Y lo que hace, los retos que hace, digo yo, un chuchoco come. Y ya sabía que ya puede nadar, ¿ya? O poquito. Ay, ay, ya puede nadar. O poquito. Yo les estoy enseñando. No, por Dios. Ya se le da la corte. Ya se le da la corte. Ya se le da la corte. Sí, 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 ya se le da la corte. Entonces, vos no eras como manto al extremo tampoco, o sí? No tanto a la adrenalina. Pero quizás de pequeña sí, porque mi papá era bien así. Te subía a un columpio. Él mismo nos dejaba mirar, aunque viéramos qué hacíamos. Era como para enseñarle, o para que fueran independientes y todo. No podía decir que usted, pero se me metía en eso. Por eso es que ella quizás así, porque siempre me metía en eso. Él era así bien, entonces yo no permitía. Ella tiene la culpa, ¿ves? Es que a veces, oiga, hoy dice que por usted fresa, mire. Este, lo que pasa es que a veces como que a las niñas las protegemos y a los niños los aventamos a veces. Usted no, tal vez no tuvo un varón. Bueno, sí tuvo, ¿verdad? Pero no sé, con los varones también era sobreprotectora o a ellos les daba como un poquito más de empujarlo un poquito más a la vida. Como en el que creyó, también lo sobreprotegí. Ok. Porque de nueve meses me quedó y seguía adelante con él sola. Ah, bueno, entonces por las situaciones. Entonces, son, entonces sí, lo sobreprotegí también. Ok. Igual mi mamá también, que es mi mamá, que es mi mamá, que es mi mamá, que es mi mamá, y este, pues tampoco lo dejaba hacer cosas que se dirían. Ok. Pero cuando hacía cosas en la escuela, yo lloraba o me reía porque tenía unas dos cosas, ¿sabes qué? Y este, y no le, como que no le gustaba estar en medio de las niñas y hoy gran novio. No, ya tiene su hogar, gracias a Dios. El lástima. El lástima. No, gracias a Dios, se fue. No, no se quiere casar ni tener hijos. ¡Pacha la celosa! No se quiere casar ni tener hijos. ¿Entonces es novia? Sí, o sea, son los que están juntos. Ah, pues sí, suena. Todavía puede saltar. Solo están juntos. Para pagar la renta juntos también. Británis me está viendo. ¿De dónde es ella? ¿Ah? ¿De dónde es ella? De allá, eh, Honduras. Ah, de Honduras, ok. Catracha. Es una... Sí. Es buena, es buena cuñada. Pero con eso que dijiste. Cuando se te haga este... ¿Ya le caíste? Solo allá, también sufrí eso, porque el hecho de que alguien se vaya para allá y esté solo. Saúl, desde el parto, le dio problemas a mi mamá. Y nada para arriba. Y este... Y pues, la conoció a ella y ya tiene rato de estar juntos. Y es buena onda la muchacha, es buena onda. Ah, sí. ¿Y usted la quiere a la muchacha? Pues no, no la he visto, la verdad. Quiero ver si puedo... Tengo otro hijo. Ajá. Que él creo que va a venir este año y... Ah, también está allá. Sí. Y me dice de quién. ¿Y cuánto le tiene? ¿El hijo suyo? ¿El hijo suyo? ¿29? ¿30? ¿Saúl tiene? Y usted fue madre joven, ¿verdad, Griselda? Sí. ¿Usted fue madre joven también, verdad? Sí. A los cuatro años. De 15 años. La Heidi de... 23. Ah, bien joven también. O sea que había tenido los dos varones y luego Heidi. Sí. Dos y dos tuvo. Dos y dos. Ay, qué chico. Y... O sea, de mi papá solo a nosotras dos y él lo que quería era un niño. Ah. La leonina. Por ejemplo, me dio niña. ¿No? Ah. Ah. Es que es como que... Ah, para venirla. Lo gusto, tipo de... Sí, porque le veo el vestimenta ahí, así me hagan más para los niños. Sí, como ella no pude, fíjese. Con ella sí, porque de pequeña empecé a vestirla como yo quería y me aceptaba. Ah, tampoco es mi culpa. Le enseñé a vestirse... Como señorita. Ajá. Entonces, pero a ti y así... Ay. Pero sí se viste a veces también así con vestido y así o no la hace? Sí. No, uno mucho. Sí, pero yo no estaba así. No estaba yo, dice. Pero la fecha especial. A lo contrario, a piezas. Oh. Ajá. ¿Qué o sí nos aparece entonces en la forma? El rosado, el azofilo. Negro. El negro. El negro o el rojo. El negro y 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 el rojo. Blanco y negro, ajá. Para vestirme así el negro y el blanco, pero mi color favorito es el celeste. Ah, ese es. Sí, así tiene su cuarto. Ah, de verdad. Si cada quien decidió su color y... ¿Y vestimenta flojo también así o también...? Así tomaba de igual. Depende. Depende de donde vayas. Una casualidad. La vamos a pasar llevando cuando vamos al cine para ver cómo va. Sí, si no quiso. ¿De noche? Porque... No, de noche. Estaba enfermadita. De noche. No, de noche. ¿Cómo no? De noche. Solo de noche salió. ¿Era en la turno? Ajá. Ya venimos de noche, no para nada. ¿Cómo a las 11? Sí, pero... A esa edad mis papás que me van a dar a los 10 de noche. ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! De la Chaya. No, yo a la siguiente llegué a la... A mí no me dejaban salir de esa edad, pero yo me escapaba por la ventana. Solo... Es mejor que te den permiso. Es mejor así. Solo de la Chaya pasaba mismo. Es cierto, yo antes me escapaba para salirme. Ahora ni ganas de salirme a la noche en luna. No, sabes... ¿Y antes? Sí, antes me escapaba para ir a los bailes. Una vez me escapé y a mi hermano me lo fui a encontrar en el café mezcal en el baile. Y me vio... ¿Y el pelo te la robó? No, y me vio... La cubrió. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué andas haciendo aquí? En el baile le dije yo... Mira, me dijo, solo pórtate bien y te vas nuevo antes de que mis abuelos me van a despertar. Cabalito. Una hora... A las 5 llegó la mañana. La mañana ya no me comien nada. Ni él me decía, pero sí me tenía así. ¡Qué chivo! A mí el pelo me llevaba a mi hermano para la casa. ¿Así como te tiene el diablo? No, no me tiene comprado. Es bien celoso. A mí mi hermano del pelo me llevaba de los bailes para la casa. ¿Tu hermano? Sí, ese pelo es la... A ver que a veces el hermano compró... Es bien celoso. La hija con chingas a la ley y la cubra así. Yo quisiera tener un hermano así, ¿no? Bien celoso. ¿Tu hermano? Ah, el mayor. El mío no. ¿Él le vale? Yo mi hermano me dice. El mío es la vida. ¿Vamos? El mío es la vida. Yo quisiera tener un hermano. ¿Y lo vamos a conocer cuando vayamos allá de nuevo? No creo. ¿No crees? ¿Por qué? Estás trabajando. Ah, pero le puedo decir. Mira, vamos a llegar también. Llegamos un domingo. Miedo a ver que la queme con él. Un sábado. Ajá, el miedo tiene que la queme así como la... ¿Qué tiene la cara? Como con la Sofía. Yo sí lo voy a decir cuando que llegue. Ajá, cierto. Igual es así. Entonces, Heidi y Fresa. ¿Sofresa o no sofresa la pregunta? ¿Sofresa o no? Sí, pero un poquito, como dijo el hermano. Como dijo el hermano. Esta bicha tiene de la dos sangre, Fresa y Guerrera, porque al final... Es que hasta ahorita no le he dicho no a nada. Sí, mamá. Que yo recuerde... Para más aquel que pensábamos que era un valiente, pero no. No es yo que soy de ahí a todas. Ajá. Sí, sí, no. No mucho. No, Heidi... Heidi hasta el momento a nada le he dicho que no. Y eso tiene mucho que ver con la gente también, los auditores, porque dicen... Ah, no, hombre, esta bicha se mira delicada, pero a la hora de hacer los retos, de hacer las cosas... No se raja. Ajá, no se raja. No dice no, lo hacen. Ajá. Ajá, no, 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 ¿sabes dónde queremos...? No, allá, a Guatemala, el Santo Aquiles. Sí, al Atitlán. Sí, porque queremos ir donde los apis también, los acheles. Ah, sí. Y las abejas de los apis. Yipi, yipi. Ah, sí. Ahora sí. O los hippies. Entonces... Vamos a la iglesia, pues, todos. Vamos a la iglesia, pues, todos. Hay horas por mí. Hay horas por todos los pasos acá. A las tres acá. No depende de qué iglesia va a ayudar a la bautista. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, vaya. Vaya. Yo hay una bautista aquí, de verdad. Es que tembló. El CDF. Le bautista es a los cuartos. Cáncer. 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 Vas a viajar, así que iba. Aquí era, papá. Ojalá, cuando venía ayuda. Yol, diablo. Jajajajaja. Jajajaja. Tenía patrocinadores de Estados Unidos. Tenía patrino. Que estuvo, vi, capa, que diablos. ¿Qué estuviste? Ay, puedo, se gusta. ¿Qué está? Yo tenía patrocinadores que me mandaba un cedoles. ¿Cuántas iglesias han dado de pequeñas? De verdad pues Yo no era solo por el refrigerio Iba a la iglesia por el refrigerio La tarde estaba en el baile No, no está la niña, soy mi salida La sofía ¿Y ahora qué van a dar de refrigerio? Yo no iba a lidiar Solo por eso porque yo si le ponía interés A todo lo que No, es que yo Yo si lo tenía Porque yo hasta acá ¿Quién creó la Biblia? No, yo hasta... ¿Quién creó la Biblia? ¿Quién creó la Biblia? Oye, pues no, yo iba hasta casi Iba a ser la primera comunión Pero luego ya empecé como a... ¿Vos también ibas a la escuela dominicales? Era todavía bien y no sentí bien Y ya después como que llegaron muchas cosas a mi vida Y me fue desperdando en mi mente y ya Ya avivaste el más Cambiaste, ¿me he dicho? No, ya Y fíjense que bastantes personas O sea, bastantes niños iban aquí porque daban buen refrigerio Daban cumple Ah A mí me daban pupusas y tamaño Y bastantes, era un proyecto Y bastantes querían entrar al niño allí Pero yo no les podía Ah, o sea que era lo que ya estaba elegido Ah, estaba chivo Era un proyecto de solo patrocinadores de Yana Estaba unido ¿Qué eligen, va? ¿Qué eligen, va? ¿El más bonito? Ellos, ¿qué te eligió? ¿Estaba bolo, quizás? No, ya vos Yo hubiera visto tu foto y no te elijo La cosa era... Ellos eran sancos, no miraban bien Ah, o quizás, o quizás ya estaba aburrido de ver tantos niños blancos y dijeron, este negro me agarró ¿Cómo pensaron que era el animal y le dijo, mire, yo le quiero ayudar a todas las mascotas? Le dijo, jajaja Le quiero ayudar Le quiero ayudar con su nahuatl, eso lástima, ¿eh? Pero allí salieron bastantes personas ¿Quieres? Casas completas Ah, sí, pues sí, debe tratar de esa ayuda ¿Y este por qué se salió? No podemos hacer casas Ajá